Bueno, el programa Biblioredes, implementado por la Biblioteca Pública Alonso Ercilla, tiene esta connotación de disminuir la brecha en la alfabetización digital de aquellos grupos de la comunidad serenense que tienen dificultad de acceso a nuevas tecnologías. Entonces, a través de esta modalidad, una profesional acuda a los territorios, focaliza a grupos y los capacita en el acceso a aquellas herramientas universales como Word, Excel, redes sociales, acceso a aplicaciones, con el propósito de que la comunidad, ¿cierto?, tenga un acceso más fluido a la información y a los servicios que se prestan a través de las plataformas de Internet. La lógica de este programa es capacitar, como lo decía Alejandra, es un programa social que busca entregar esta herramienta a las personas. Normalmente hacemos la vinculación con las delegaciones, buscando agrupaciones de adultos mayores, programas de mujeres, juntas de vecinos, donde se le entrega esta herramienta de la alfabetización digital, Word, Excel, entre otros programas que son de computación. Inicialmente el primer curso era 18 horas, que se divide en dos horas diarias, que serían nueve días, en verdad. Y la gente, claro, uno se le explica de qué se trata la oferta que entrega el programa y ellos se van inscribiendo. Tenemos una alta demanda, por eso igual hemos llegado como a este número que es grande y pensamos ya que el otro año ya tenemos capacitaciones ya para el primer semestre de agendadas. Sí, mira, lo que más nos pone contentos es que se reconstruyó la alianza que teníamos con la biblioteca, como dije hace un ratito, hace cinco años que la biblioteca no lograba capacitar. Y hoy es una de las mejores en la región. Y lo mejor de todo esto es que ha capacitado no solo a adultos mayores, también a mujeres jefas de hogar, a niños, y eso nos pone muy contentos. Y como bien dices, es un programa social que se entrega a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, pero llega a la comunidad a través de los municipios y en este caso a través de las bibliotecas públicas, así que sí, nos tiene muy contentos. Bueno, en estos momentos, muy importante, porque imagínate, nosotros con nuestros hijos y nuestros nietos siempre estamos pidiéndoles esos favores que nos hagan, por decir, poder entender lo que está pasando en la actualidad. Entonces nos ha llegado este curso de una forma muy extraordinaria y estamos muy contentos porque hemos aprendido bastante, al menos a comunicarnos y a hacer muchas cosas. Por ejemplo, escribir, escribir, a mí me encanta escribir, me gusta mucho leer. Y eso lo hacemos a través del digital, pose, claro, que es lo que no podíamos haber hecho antes, porque nos costaba. Cómo pegar, como decía yo, cómo colocar fotos, cortar, destacar. Son pequeñas cosas, pero que uno no las entendía.